¡Hola chiquillos y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos reaccionando al episodio 2 de Love in the Air. El inicio de esta serie pues fue bastante bueno, ya saben que mis expectativas están altas con esta serie por ser de mame. Y pues bueno, en los adelantos vimos que para este episodio ya tenemos más aproximamiento, por así decirlo, en la pareja. ¿Qué aproximamiento, güey? El train se le lanzó al payu y yo en shock quedé, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que eso llegue a ocurrir? Yo no entiendo, yo me perdí, ¿en qué momento? Por cierto, ya me dieron algunos datos, ya sé que payu significa tormenta y por eso cuando Rain estaba hablando con la nada, en realidad le estaba hablando a payu de tormenta, ¿me entienden? Y también por ahí ya me dieron el dato de quién es Farao, no lo voy a decir por si alguno de ustedes lo considera spoiler, pero sí chicos, muchas gracias por dejarme todos esos datos. Ahora sí, el día de hoy tengo que grabar dos series, así que vamos con esto rápido, sin nada más que decir. Comencemos con el video. Es curioso que sus nombres estén relacionados porque payu es tormenta y Rain es lluvia y tormenta y lluvia. Ya lo vi, ahora sí, alguien me dijo que Smart estaba en la intro y pues sí, recién me doy cuenta. El primer día no vi la intro porque estaba un poco apurada y ya había los gemelos también. Esperen, entonces Smart va a aparecer como su personaje, ¿verdad? Como el león. ¿Será el león antes de bebop o después de bebop? Ok, ya empezó desde la parte final del episodio pasado. Prácticamente le hizo un carro nuevo, güey. También me dijeron que Payu trabaja para alguien muy importante que creo que está involucrado en la mafia o algo así. Eso dice y esperemos que más adelante no le cobre con carne. Lo trata como su bebé. El bebé que tuvo con pollo después de esa noche. Realmente, este bebé fue resultado de esa noche. ¿Es Payu? ¿Es Payu? ¿Es Payu? ¿Cómo? Exacto. Oh, también pedía sus datos. ¡Ay! ¿Se lo consiguió a propósito? ¿Cómo sabes que el asunto que voy a tratar no es profesional? Señor cliente. ¡Yo les dije! ¡Oh ¡Yo les dije! ¡Oh my god! No sabía que todo este tiempo le había estado hablando de manera mal educada ¿Por qué sigue hablando cuando ya cortó? La locutora lo shippea, yo lo sé Todo para ti, todo para ti Cosita, esperen, ¿él está escuchando todo eso? ¡No, su sonrisa! A ver señor, nos calmamos por favor No puedes venir a alborotar mi corazón así de la nada, ¿ok? ¿Eres su amigo? Él sí está en una relación seria ¿Tiene la misma edad? Él parece mayor, claro, él también ya es egresado Realmente lo siento por ellos ¿Qué diablo se está haciendo? No quiere cruzárselo, supongo Está chiquito Oh my god, no lo va a dejar en paz No lo va a dejar en paz ¿Qué fue eso? ¡Ay! Lo amo Lo está buscando Oh my god, lo está buscando No, 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 no ¡Oh my god! Estuvo tratando de evitarlo todo el día Y va directo Directo a la boca del lobo Literalmente Uy Uy No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Estuvo tratando de нет Estuvo tratando de de no Estuvo tratando de estar en paz Algo ¿Se aceró 95 grano? Empiezo ¿Quando me dice ¿Cuándo? ¿Qué sentido? ¿Eso está en paz que me pica? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Toma qué? ¿Toma qué? ¡Ay! ¡Cómo lo tiene! Las manos, las manos, ¡miren ahí! ¡Miren ahí! Ok ¿Toma qué? ¿Se refiere al beso? En el cuello Estoy intentando comunicarse con los ojos Eso mismo Eso mismo Pobre Reyn Esperen, no sé si le está Dando la bendición a Reyn O si le está rezando al dios Payu ¿Quién sabe? Ambos Ambos Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto ¿Cuánto? No Aunque no Aquí el tramposo también es Payu Porque le dio prácticamente un carro nuevo Sin que él se lo pidiera O sea Payu tiene una vocecita particular ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Quién sabe si? No Mira, ¿qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay no! ¡Ay es en serio! ¿Le costaba meterse al del costado? ¡Ay, Reyn! ¡Reyn! ¡Ay ay! ¡Payyu! ¡Payyu! ¡Payye! Paiu Basta 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 Ay pero no seas Terco wey que te cuesta Ay 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 Paiu 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 no no puedes No puedes Hijo Hijo de Hijo Ay 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 Rey ni como ayudarte hijo No pues ya está aquí noto que lo está disfrutando Ay no sé no lo sé Rick Es que Paiu se está aprovechando De la situación En que Rey no quiere que los escuchen O sea no quiere que sepan que están Juntos ahí Jajaja Rain 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 Luego no te me estés arrepintiendo hijo vende Ah, no, pues ya lo dejó a su libre albedrío. Por fin lo dijo. Ay, la tensión, Dios. La tensión, Dios mío. Ay, 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 basta, basta. Me va a dar un ataque. No, pues ya Ya empiezo a comprender Cómo es que llega la situación Del beso O sea O sea Pobrecito Miren lo inestable que salió No les salió temblando todo No les salió Me di cuenta ¿Qué fue eso? Esperen, volvió a maldecir la verdad Se le paró Se le paró No, no puedo No, no puedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está enojado? ¿Con quién? ¿Con ella? ¿Con él? ¿Le va a decir? ¿Quieres hacer algo contra él? ¿Ese es tu ídolo? ¡Madre! Oh my god Este es cuando va Nadie lo sabe A la miércoles realmente es un ídolo Ok, buen punto Y bueno, es que ellos no conocen toda la historia Solo han visto y han escuchado todo lo que el mundo dice No por mucho tiempo Me pregunto ¿Cómo termina vengándose de él? ¿O cómo pasa de querer vengarse a besarlo? ¿Qué dijo? Qué buen amigo es A pesar de estar enojada Lo va a ayudar ¿Cuál es para yo? Era el de azul ¿Qué digo? No. La luz es muy grande Se viene una tormenta ¡Payú! Con un rey No por mucho tiempo Hay un rey que está amando Yo me gustó mucho Si me gustó mucho Si me gustó mucho Si me gustó mucho Le vi una carita sacándole la lengua Y esta es la escena del primer episodio Les dije Pura gente poderosa parece estar aquí No pues ya que aquí está involucrada también la mafia Una señal más De que Payú es el hijo de Vegas Y todos aquí tienen Todos aquí tienen nombre de No sé, cosas relacionadas con el clima Cielo, lluvia, tormenta Esperen ¿Quién es su ex? ¿Quién es su ex? No es su ex? ¿Quién es su ex? ¿Quién es su ex? ¡Lo tengo que ver! ¡Suscríbete! ¿Para mi amor? ¿Cuál es el plugin? como te vas así a lo loco esperen él es él es parte de la segunda pareja también al final va con ay no recemos por sus almas y sus cuerpecitos y supongo que reconocieron que él no debía estar ahí por la ropa ya que todos aquí tienen cierto poder adquisitivo oh my god estos dos en un solo cuadro ese perfil no yo no puedo con ese perfil algo me dice que él se va a encargar y si con jefe se refiere a su padre o el jefe para quien trabajas es que el pebido Oh my god ¿Qué? Carajos, estoy viendo What the fuck Ok, miren esa casa Claramente la diseño Payu, o sea Oh my god ¿Qué? ¿Qué? Oh my god Oh my god ¿Qué le pasa? En primer lugar, ¿cómo llegó a esa posición? Bueno, Payu es más fuerte ¿Qué hizo? ¿Se iban a deshacer de él? ¿Se iban a deshacer de él? ¿Qué? Ok Ok ¿Está entre molesto y preocupado? ¿Está entretenido? ¿Está entretenido? mamá no 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh my God ¡Pero Rey! ¿Por qué? Explícame por qué Esa es la finalidad Esa es la finalidad De ese beso Esta es la semana Oh, no she's sweating No, no, no Oh, no A ver, no sé cuál es la lógica detrás de esto, no entiendo, no entiendo, no entiendo, pero me gusta. Ese es el plan. Ok. No, pues, aprovechando el bug. Oh my god. Lo está retando. Uy. Ay. ¡Payú! Hijo de la chingada madre, ¿cómo? 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 No puede alguien ser tan sexy, ¿no? No. 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 Ay, ay, ay. Y estos dos acaban de... no sé qué acaban de hacer. Acaban de retarse o algo así. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Uy. Yo no entiendo. Ay, no. Espera. Espera. ¿Así que aún no había mostrado su lado malo? Ya estaba en pie, saludo ya, no quiero... Es el hijo del mismísimo diablo Ni él sabe lo que hizo Ay, Dios mío Si tú no lo sabes, yo menos ¡Se quedó ahí! C' ry usado ¿Elealand? ¿LosUREBERRA? ¿No? ¿A quién? ¿LosUREBERRA? No teашанов. ¿De dai cre confined a esa am RE RELEBRA? ¡E aerospace ¿?? Gracias.. A juzgar por lo que... ¿Qué? Por lo que toqué. El descaro. El descaro de este hombre no tiene límites. ¡Esperen! ¿En qué momento le tocó? ¿Qué? No, ya. ¿En serio? ¿En qué momento lo tocó? Se refiere a cuando le estaba dando las nalgueadas ahí. O en el baño le tocó más de lo que debía. Miren qué bonita casa. Güey, él es estudiante de primer año y él es egresado. Tienen como cuatro años de diferencia. Sí, sí. Con punto. Esa buena nena que no mira. Así una no puede comer tranquila, güey. Yo también quiero ver. El porte de ese hombre. ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Ay! ¡Ay! Yo también necesito que alguien me explique un plano así. No, no cualquier persona. Payu, por favor. Si no, aléjense. El arquitecto que necesito en mi vida. ¿A quién va? ¡Ay! 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 ¡Qué impulsado! Al final sí era su tallo, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! Se está cubriendo porque... ¡Ay, Dios mío! Mi gusto le dio de desayunar salchichas ¡No, no puedo! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Ayyyy Este hombre tiene la manía de ponernos nerviosos a todos No es como si lo estuvieras haciendo parecer verdad Mentira Para que tenga tiempo de hacerlo Un mes es lo que le bastó a Vegas para enamorarse de Pete Lo siento, no puedo con las similitudes Ay Dios mio Este hombre me va a dar algo ¿Bailando qué? ¿Por qué lo estás haciendo hijo? O sea Sin comentarios Pa'kin, Pa'kin es su jefe Y Saifa es su hermano gemelo Bueno ya que ya lo dijo pues ya se los digo Y ahí es cuando va a rescatarlo A rescatarlo pero igual no se lo castigo ¿Qué diablos? Siempre en las escenas extra nos dan cierto lado soft que llega a sacar Payu Y una aquí como que enamorada queda O sea Y bueno chicos este fue el episodio 2 de Love in the Air En el episodio de hoy ya nos introdujeron un poco más de contexto en cuanto al trabajo de Payu La manera en que intervino en la situación entre los guardaespaldas y Rain Pues nos da a entender que está medio peligroso en lo que está metido Y no sé cómo diablos el muchacho terminó ahí Estará trabajando ahí obligado o voluntariamente Y quizá le pagan bien o algo así Pero pues sí está medio turbio todo esto E incluso Payu dijo que tenía un lado malo Un lado turbio Un lado oculto Así que no sé chicos Todo eso despierta mi curiosidad Al pequeño Rain ya lo perdí muy güey Él intentando pengarse Pobrecito todo chiquito Para que al final termine cayendo en este juego De que supuestamente va a hacer que él se enamore Para que así lo deje de llamar estúpido Pero pues algo me dice que él va a ser el primero que pierda esto Ya sabemos cómo terminan estas cosas Pero bueno Igual ambos van a terminar enamorados Ya lo sabemos Pero pues no sé La manera en la que se dio toda la situación fue muy única Muy al estilo Rain O sea en qué cabeza cabe proponerle eso Yo no entiendo ese niño No lo entiendo Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle un manito arriba Y suscribirse si les gustó el video Si les gustó mucho 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 Ya tienen el botón del super gracias activado Por si quieren colaborar con el canal Obviamente solo si así lo desean Ya los estaré viendo en un próximo video Bye Los quiero No olviden seguirme en Instagram